Fue una idea que ya veníamos trabajando con OPP, con el economista Favaro y la gente de OPP. Ya de hacía tiempo, los docentes que se seleccionaron en su debido momento, un equipo de 12 docentes con una coordinadora que es Ivana Sarachi, trabajaron un par de meses en la coordinación, en fin, en la apropiación del proyecto Más Talentos para luego con los chicos que hace ya 20 días, casi un mes que están ya trabajando, van a clases, vienen a Más Talentos, tienen ahí el apoyo curricular, socioemocional, en fin, el acompañamiento entre ellos también, porque se ha formado un grupo muy lindo, van 52 de mañana y 52 de tarde a contrahorario de las horas que tienen en el liceo. Y bueno, ahí hacen sus tareas, hacen sus trabajos. Hay una beca económica, por supuesto, 4.000 y pocos pesos mensuales, para que los chicos tengan todas las posibilidades de concentrarse en los estudios. Es un programa piloto que yo le tengo mucha fe, creo que va a tener muy buenos resultados, y en la medida que tengamos los resultados, seguiremos en apoyarlos en quinto y en sexto, para que terminen bachillerato y vengan atrás los que vengan atrás para también seguir en esto. Estamos contentos con que formamos un equipo de mucha calidad, con que elegimos un grupo de chicos en forma aleatoria, que viene del primer y segundo quintil de ingresos, o sea, gente muy humilde, no nos trampeamos en ese sentido, y los vemos sumamente entusiasmados. Vemos los baches que hay en el nivel que tienen muchas cosas en matemáticas, pero yo te digo, en cuatro meses vamos a ver resultados muy buenos. La metodología, nosotros trabajamos con tutorías, dos horas en la mañana y dos horas en la tarde, a contrahorario de sus horarios regulares del Liceo de Utu. Hacemos determinada, o sea, una cantidad de tareas y de planificaciones que se armaron con el grupo que tienen que ver desde actividades, desde dinámicas de conocimiento, ellos no se conocían entre sí, tampoco nos conocían a nosotros, de socialización, de involucramiento con el espacio, de adaptación al mismo, y luego todo lo que tiene que ver con normas, con resolución de conflictos, todo el encuadre que es necesario como para poder empezar a trabajar aquellos contenidos que son más específicos de las asignaturas, área matemática, área lengua, área inglés, ciencias sociales, de a poquito como para ir primero diagnosticando, bueno, en qué nivel están los chicos que tenemos, qué estrategias tenemos que llevar adelante y de qué manera lo vamos a hacer. Pero el equipo está conformado por 12 docentes, 8 son pedagógicos específicos de distintas áreas y tenemos 4, que es el equipo socioemocional y una coordinadora.